El magnate Ricardo Salinas Pliego ha logrado, una vez más, posponer el pago de más de 35 mil millones de pesos en impuestos, casi la mitad de su deuda total con el fisco mexicano. Este retraso se dio tras la presentación de un impedimento legal en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, encargado de resolver uno de los casos más importantes relacionados con la deuda fiscal de Salinas, cuyo análisis estaba programado para la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El recurso del impedimento es una herramienta jurídica que busca excluir a un juez o ministro de un caso si se sospecha que su imparcialidad podría estar comprometida. Salinas Pliego ha utilizado esta figura legal no solo contra Pérez Dayán, sino también contra las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes llevan otros litigios relacionados con sus deudas fiscales. Este movimiento, aparentemente estratégico, ha aplazado la resolución de estos casos. Los proyectos de las ministras Esquivel Mosa y Batres Guadarrama, junto con el de Pérez Dayán, estaban destinados a negar el amparo solicitado por Salinas Pliego para evitar el pago de los impuestos de su empresa Grupo Electra. Sin embargo, los impedimentos presentados deben ser resueltos primero por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que podría retrasar la discusión y votación de las solicitudes de amparo hasta noviembre. En esta batalla legal, Salinas Pliego ha confiado su defensa a la abogada Janet Sandoval Carrillo, exsecretaria de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sandoval, ahora parte del despacho Gastelum Abogados, ha sido clave en la presentación de los recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los tiempos de resolución son notorios por su lentitud. Entre sus argumentos se incluye la relación de las ministras con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que según la defensa de Salinas podría afectar su neutralidad en el caso.